Dice que yo he nacido en Banco Azteca, pero ahí no nací, nací en Electra. Una excelente empresa que nos da sorpresas, organización mundial de clase mundial. En el 94, ingresé a sus vidas, y me ha sido muy grato atender familias, ofreciendo servicios y mercancías, llenando los hogares con alegría. Y si te entro y te atenderé, en Banco Azteca te asesoraré, y en la tercera te esperaré. Yo no nací para no tener que hacer, porque yo estoy para tener que hacer. Corriendo el 2003, nace un baquito, brindándonos confianza, poco a poquito. Corriendo los sucursales, en el país, con la visión de hacerte feliz. Seamos disciplinados y complacientes, brindemosle respeto a nuestros clientes, pues cuando nos visitan, es importante. Asiú, fundación mundial de clase mundial de clase mundiales, en el país, con las cosas que no se encuentran, y en el país, con las cosas que no se encuentran. Todos los dos es para ti estarán, todos los dos es para ti estarán. Mejoramos la vida de los mexicanos, cuando le autorizamos créditos adecuados, abriendo relaciones de largo plazo, realizando sus sueños de pago en pago. Con toda honestidad y con liderazgo, se forma un gran equipo para gestionarnos. Siempre hay que mejorar e innovar, y lo más bonito es ejecutar. Hay que mantener y adicionar, mientras no es de calidad, hagamos funciones de necesidad, sirviendo con gusto a la sociedad. Sirviendo con gusto a la sociedad. Como buenos socios, vamos a los negocios. ¿Qué debemos hacer? Hacerlos crecer. Traigamos clientes nuevos, con su permiso. Firmemos el contrato y se hace compromiso. Hoy visitaré a todos mis clientes, hasta contactar a los que anden ausentes. Debo dialogar y negociar créditos en la razón y recuperar. Y no apagas bien con sus motivos, las abiertas y atestivos. Y no se apriete con atenciones, que haga feliz sus operaciones, que haga feliz sus operaciones. Yo saco a trabajar, bien orientado, con mis protecciones, uniformado, con la fe de nombra. Puertas abiertas, para utilizar mis herramientas. Quiero darles las gracias a los presentes, a mis compañeros y a nuestros clientes. Estoy orgulloso, soy acamparense y por la entidad guanacuatense. No Запus.